¡Suscríbete al canal! Me llamo Francesca Savieto. Tengo 13 años y vengo desde Mendoza. Bueno. Bárbaro. Bueno, ¿te gustaría arrancar? Sí. Supongo que si venís y soltás toda la información de una es porque ya querés sacarte esos nervios, esa ansiedad, ese todo. Así que adelante, reinita. Gracias. 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 Me llame, Fran. Sos una reina. La rompés. Gracias. Tenés un estilo muy distinto. ¿Qué tipo de baile es este? Es un poco contemporáneo y fusión. Bien. Me encantó lo que hiciste ahora. Seguro Mir nos va a decir más de las cosas técnicas, pero sos una reinita. Gracias. Gracias. Eso es una cosa seria. La mitad del tiempo sentí que no te iba a salir nada de lo que entendía que ibas a hacer. Y lo hacías increíble, lo cual me mantuvo una tensión... Gracias. Espectacular. Gracias. Te agradezco. Francesca. ¿Tenés un talento indiscutido? Eso no lo vamos a discutir porque realmente haces cosas muy difíciles. Y por la corta edad que tenés, tenés un entrenamiento y un instrumento que conoces a la perfección. Lo que a mí me pasó con lo que vos hiciste es que yo vi el talento, pero siento que ese talento todavía está desconectado. ¿Qué me pasó con eso? Es como si le faltara contenido. Es como si vos hubieras presentado la cáscara. Pero ahora tuvieras que llenar eso. Para que se entienda es... Cuando vos bailás tienen que pasarte cosas. Sí. Porque si a vos te pasan cosas, a nosotros también nos van a pasar cosas. No importa qué. Si no es un muestreo de que vos podés hacer cosas muy difíciles y maravillosas, que eso está clarísimo. Y tiene que ver con tu corta edad, obviamente, porque eso es un tránsito y como yo siempre digo, el arte está ligado a la vida y cuanto más vivís y cuanto más te dejas atravesar, mejor artista vas a ser. Pero es muy importante que esto, esta forma maravillosa que trajiste, empiece a tener un contenido. Empezá a conectar con tu corazón. Vas a ver que se va a ver todo muchísimo más conectado y más hermoso. ¿Ok? Porque tenés un talento enorme. Gracias. Pero está un poco desconectado, nada más. Bueno. Tanchesca. Ayer al principio dijeron que tenía que hablar de técnica. Yo a voz técnica mucho no te tengo que decir. Como mucho te diría que por la laxidad que tenés, que es increíble, por momentos las rodillas se te rotan para adentro. Pero después tenés un talento indiscutible. Gracias. Pero coincido con lo que dice Flor. Está bueno, cuando uno piensa todo el tiempo en que tiene que hacer el Batman bien o que tiene que hacer una pirueta bien, se olvida de sentirlo. Y a mí lo único que me pasó hoy fue que vos conectaras con tu propuesta. No yo conectar con la tuya solamente. Sino que vos, cuando caminaras, cuando antes de hacer algún truco, realmente sintieras que lo que estabas haciendo es increíble. Quizás que como te cuesta tan poco hacerlo, y para nosotros es tan increíble, tenés que hacer sentir que los demás ven lo que estás haciendo como si fuese la última y sentirlo de manera increíble para que nosotros podamos conectar con eso. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a votar. Eibel. Para mí es un sí. Gracias, Flor. Escuchá lo que te dijimos, ¿eh? Que te va a ayudar un montón. Para mí es un sí. Gracias. Tratá de sentirlo vos para que lo puedan sentir los demás. Para mí también es un sí. Para mí es un sí. Bienvenida. Gracias. Adentro, pasa a la siguiente etapa.